oportunidad de decir que seguramente tú también estás muy triste, porque Pedro Ferriz de Con ha hecho un anuncio que ha cimbrado al periodismo mexicano, hasta le salió pelo de la impresión a su hijo, Pedro Ferriz Híjar, Pedro Ferriz de Con dice que se retira, se retira de los noticieros después de 50 años en la lucha. Ay, Dios mío, ¿qué vamos a hacer sin un periodista como Pedro Ferriz de Con al aire? Escuche, escuche, por favor. Antes que nada, quiero darle mi más profundo agradecimiento al público por haberme soportado durante 50 años al frente de noticieros, mismos que dejo a partir del día de hoy, dejo de hacer noticieros por varias razones. Una, porque entendí que los patrocinadores no pueden patrocinarme por razones obvias, ya que yo me he convertido en un elemento poco cómodo, pero necesario de crítica hacia el gobierno que encabeza un señor impresentable. No, 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 ya, 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 don David, ahora resulta que le vaya a pedir consejos a la Raki, que tiene una, una gran, este, baraja de clientes, de patrocinador, ¿de qué habla Pedro Ferriz de Con? Agradezco a este gobierno el haberme forzado a reinventarme, aunque le advierto que mi lucha será mayor, dice en Twitter. No, al paso que vamos, se retira de los noticieros, ahora dice que va a dar conferencias, no sé quién chingados lo va a contratar, a lo mejor los mismos que contratan a Dennis Dresser, pero, no, pues al rato va a decir que lo han censurado y que ha caído por culpa de este gobierno comunista, esta dictadura de López Sobre.